A ver corazón, ¿dónde andamos? En la línea ¿Dónde mero? Sí, en Florida, en Cancún Destin, Florida El río de Janeiro Y yo, aquí estoy ¡Cool! ¡This is awesome! ¿Nos van estirando a más de mil Pies de altura sobre el agua? ¡Ochocientos podrá ser exactos! ¡Jajaja! ¡Yiii! ¡Look at my toe! ¡Yeah! ¡Nice! ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! De aquí se puede apreciar toda Bueno, un pedazo De la isla donde andamos ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Yay! ¿Qué hijo nos iba a mojar o no? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Wow! ¡Qué chingón, eh! ¿No parece que vamos bien recio? ¡Wow! ¡No sé si toma fotos! ¡No sé si toma fotos! ¡Pero está grabando! ¡Está grabando! ¡Sí! ¡Esta es la mejor vista de la vez! ¡Vamos a ver tus pies! ¡Yiii! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Nice! El barcaídas El barcaídas Madrazos Se llama ¿Me vieron o no me vieron? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿No? ¡Wow! ¡Qué bonito! Parece que está sentado en un columpio Nomás ¡Beautiful! ¿Qué apagación? ¿No se miran pescados? ¿No nada? ¡No!